Bien, y llegamos a la última presentación de la extensa jornada de Psicología Presenta 2023, Psicología Presenta, la profesora Marígen Lalea. Los últimos serán los primeros, mirarse porque así es el final. Miren, yo trabajo con muchas cosas, me costó un poquito enfocarme, pero lo que les quiero presentar es una herramienta que tenemos, que es la evaluación de programas, cómo podemos discutir, pelear y ojalá aportar a aquellos que están haciendo la política pública por la finalidad de mejorar, por lo menos en mi caso, el desarrollo de niñas y niñas y disminuir las diferencias que sabemos que parten muy temprano de la vida. Entonces quería hablarles de varias experiencias, voy a tratar de hacerlas resumidas, que hemos tenido de los tejes y manejes y de la, como más bien el gossip de las dificultades que hay de tratar de conversar con otras áreas, desde la academia a la política pública. Mi primer encuentro fue recién llegando a un proyecto multidisciplinario con economistas, sociólogos, epidemiólogos, trabajadores sociales, en conjunto con el Hogar de Cristo, con un fin que era mejorar las residencias de los niños del Sename. Querían ser pilotos con un estándar a nivel internacional para mejorar. Y el primer encuentro que tuvimos son las decisiones. La primera es que decidieron hacerlo en residencias de adolescentes, sabiendo que la evidencia sabía que era mucho más costo efectivo hacerlo con niños pequeños. Era más fácil, tenían mejor trayectoria, en general los adolescentes ya habían estado mucho tiempo en el sistema de protección, lo que hacía muy difícil el trabajo. Y nuestra segunda tensión, digamos, es que había una tensión política por hacer algo porque había muchos escándalos en el sistema de protección y había que hacer algo rápido. Eso hace que nosotros con el equipo tratáramos de hacer una evaluación de impacto, con nuestras residencias, hicieron unos estándares increíbles, ahí se ve, cada niño casi tenía una pieza individual para ellos, clóset propio, cosas que podrían parecer mínimas pero eran muy máximas para nuestro sistema. El tema fue que antes de tener los resultados, el sistema dijo, no, esto es impresentable y vamos a cambiar. Vamos a copiar un poco lo que está haciendo el hogar de Cristo y vamos a hacer sistemas, residencias familiares, más pequeñas, que a todos nos parecen mucho más razonables, no estar con 100 niños más en una misma residencia que parecían más bien cárceles, sino que con un adulto responsable y teniendo dinámicas de familia. El tema es que esto se extendió y el orden no siempre es el que a uno le gusta. El resultado es que no encontramos nada. ¿Sí? O sea, el impacto no, no era suficiente el cambio de estructural, el cambio que había de recursos humanos, había muchos cambios muy interesantes, pero la evaluación no nos dio el resultado que queríamos, pero así, igual así, se cambió el sistema y la forma de hacer residencias. ¿Sí? Esto tiene un montón de reflexiones que podemos discutir, pero les quiero mostrar que a veces uno hace una evaluación, busca la evidencia y los tiempos políticos son un poquito distintos. Yo creo que igual fue un impacto positivo, creo que ayudamos a impulsar un cambio que aun cuando en la evaluación de impacto concreta no lo hubo en los indicadores que queríamos, creo que sí, en un sistema global creo que mejoramos y al menos la pregunta de mejorar los estándares está y se han logrado mejorar los estándares. ¿Sí? La segunda que nos pasó fue que aquí con Trabajo Social tratamos de validar un sistema de adopción. Esto fue nuevo para mí, yo no trabajaba en el sistema de adopción y descubrí que en Chile en realidad no había un sistema de adopción. ¿Sí? En realidad habían profesionales certificados sin ninguna capacitación que evalúan familias y dicen si sonidos mismos. ¿Ya? sin mucha planificación, sin muchos esquemas, sin muchas cosas. Y el sistema de protección dijo, esto parece que no es algo sustentable, necesitaríamos tener un sistema al menos sistematizado y otra cosa, una barrera enorme es ese pagado. Cada una de las familias que quería ser familia adoptada tenía que pagar alrededor de 400 mil pesos para ser evaluada y una de las opciones que era, por supuesto que me dijeran que no era algo. ¿Sí? Hicimos un trabajo muy bonito, muy de la mano con el sistema de protección, con regiones, capacitamos a las personas que trabajan ahí, hicimos un modelo basado en, de hecho, en un ex alumno aquí del doctorado, lo implementamos, lo evaluamos y salvió muy bonito, muy bueno, con buenos resultados, pero ahí quedó, en el cajón. ¿Sí? No estaba el tiempo político para hacer ese cambio. Hubo un cambio de gobierno y ahí quedó. Pero me entero por la prensa que alguien lo pescó, lo sacó del cajón y hoy va a ser implementado en cuatro regiones de Chile, validado, sin precio para la persona que quiera ser variado. Por eso les digo, a veces uno hace trabajo, avanza y uno no sabe cómo hacer el tiempo correcto, digamos, para impactar en el mundo. Este es otro trabajo que hago, esta semana ha sido, este es la, hice cuatro seminarios hoy en relación a estas fundaciones. Hay, en trabajo con niños, mucho trabajo existe por fundaciones privadas. ¿Sí? Y el tema aquí es que las fundaciones privadas no tienen las capacidades para evaluarse, para saber si lo están haciendo mal. Tienen muchas buenas voluntades, por supuesto, todos queremos lo mejor para los niños, pero no sabemos si hacemos el bien para los niños. Entonces, a través de dos años he tenido la experiencia de fundaciones que para mí son bien valientes porque la respuesta a veces puede ser buena o a veces puede ser mala, y yo soy poseedora a veces de malas noticias también, de que las cosas no funcionan como ni gustaría que funcionaran. Nos ha pasado que cada vez más estamos trabajando, trabajamos con la Sociedad de Educación Parvularia, que buscó programas evaluables porque querían escalarlo a nivel nacional. Empezaron a buscar dentro de las organizaciones civiles qué experiencias nos podrían ayudar para escalar este tipo de cosas. Entonces, me ha tocado trabajar en busca de ese negocio entre fundaciones privadas y el ministerio, digamos, para poder financiar estas cosas. Y qué es lo que les quiero contar aquí, en realidad, es que las fundaciones necesitan muchas veces de la parte más académica para saber si están haciendo bien su trabajo, para mejorar la forma de hacerlo, pero también porque necesitan mostrar que lo hacen bien. Y esto es algo bien característico de Chile. El sistema político lo primero que dice es muéstrame que tienes resultados y te diré si te puedo ayudar. Entonces, esa es una de las cosas que hemos... es bien chileno también. No pasa en otros lugares que me ha tocado en Latinoamérica de ver. El problema de la escalabilidad es lo que estamos enfrentando hoy, que coincidió que en mi curso de metodología que aquí hay varios alumnos les estamos hablando de modelos instrumentales, no necesariamente porque encontramos un buen resultado de un programa, esto es efectivamente trasladable a escalarlo a nivel mundial, ¿cierto? Y por eso el trabajo que están haciendo en Procívico es súper, súper interesante porque ha ido aumentando la escala y vamos a ver cuáles son los resultados. Entonces, lo que he podido ver es que hay programas con buenas noticias, pero que no tienen que hacer. O sea, hoy tenemos varios de estos programas que muestran efectos positivos, pero no saben si en abril y en el próximo año no pueden funcionar. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, pues, de bonito y de a grás, digamos, porque hemos hecho un avance, sabemos que hay cosas, intervenciones que podrían solucionar muchas cosas y problemas de los niños, pero tenemos ahí, bueno, ¿y ahora qué hacer? ¿Cómo están? Y lo último que quería presentarles, aquí me dio un poco de pudor, pero mi hijo dijo que quisiera la la aparición en la tele, porque no trae que dar lo más toque he hecho últimamente. Esto es al revés. Yo y con mi equipo que trabajaba en los centros de justicia educacional vimos un problema que levantaron los medios de comunicación y no me aborté. Y dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Que necesito hacer algo porque estamos firmando por eso. Y son los niños, la noticia de los niños colgando del piso 12 en la estación central, digamos, y o descubrieron el web de vías informales. Yo llevo varios años con mi equipo siguiendo a mi familia de Santiago, ya sabíamos esto hace rato, esto ha existido siempre, pero es un problema público hoy porque salió y hay gente que dice, es un problema, tenemos que hacer algo. Y ahí está la oportunidad política para hacerlo. Nosotros tenemos la evidencia, nosotros estamos trabajando, hemos tratado como hormiguitas de buscar qué cosas se han hecho en otros países, cómo se monitorean, cómo se certifican, cómo vemos que hagamos un servicio de calidad para estos niños. Pero hoy estamos trabajando con el Centro de Políticas Públicas de las Católicas, que es una súper herramienta para los académicos. Estamos hablando con la subsecretaría de Educación Parvularia, estamos peleando porque se pelean entre las subsecretarías de quién podría estar a cargo. Todos se sienten que sí, pero que no, pero que no podemos. Y en el fondo les quería mostrar esto porque es un trabajo en progreso, estudiamos todas las cosas y ahora vamos a diseñar una forma de certificar este tipo de guarderías y tratar de probarlo en territorio, para ver si funciona y tratar de responder activamente a un problema social que leje. Eso. ¿Y qué hace la psicología aquí? Yo trabajo con gente de muchas áreas, pero tenemos una visión única de la psicología. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué funciona y qué no funciona? ¿Qué hace que los niños se desarrollen mejor? ¿Qué necesitamos? ¿Qué factores protectores? ¿Qué proyectos de riesgo? Y creo que es un elemento único dentro de este trabajo. Y siendo un minuto para una, cerramos psicología presenta 2023 agradeciendo de nuevo a todas las personas que hicieron esta actividad posible. Así que, ¡esperamos de nuevo al próximo año! Muchas gracias.